Música Tras la polémica que se desató por los sobrecostos del millonario contrato entre las empresas públicas de Cali en Cali con la Unión Temporal AMI El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló las primeras conclusiones del proceso de investigación para establecer los presuntos hechos de corrupción Encontramos presuntas desviaciones en torno a los precios pactados en ítems que corresponden al suministro de equipamiento tecnológico inmobiliario que oscilan entre un 350% y un 1.900% Contrato que es apenas la punta del iceberg de una serie de irregularidades en el interior de esa compañía en la que el ente de control evidenció anomalías en otro contrato adjudicado para la construcción de una granja solar en el corregimiento de Mulaló en el municipio de Jumbovalle, donde en Cali aportaría más de 90.000 millones de pesos Falta de rigor en torno a la valoración de documentos que pueden no reunir las exigencias normativas requeridas y un excesivo desconocimiento de las exigencias legales para determinar la solvencia corporativa financiera y presupuestal de las personas jurídicas o naturales que pretenden administrar recursos públicos Inconsistencias por las cuales el organismo de control fiscal inició los correspondientes procesos Iniciamos la apertura de tres indagaciones preliminares producto del ejercicio de estos ocho días por una cuantía estimada en más de 100.000 millones de pesos Las iniciamos por presuntas irregularidades consistentes en sobrecostos El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez insistió en que cada entidad territorial de la que reciba dudas sobre malversación de los recursos públicos será intervenida por él Desde Bogotá informó Edgar Ramírez Capturaron al padre de Gabriel Esteban Cubillos el menor de cinco años que fue asesinado a sangre fría por su propio padre El niño había sido secuestrado el pasado domingo 2 de octubre en el barrio Castilla de Bogotá cuando su padre lo había sacado de su casa para comer un helado Sin embargo, el hombre desapareció con su hijo dejando una memoria USB a la madre donde le decía que mataría al menor Después de la búsqueda por parte de las autoridades Gabriel Esteban fue hallado sin vida en un hotel del municipio de Melgar en el departamento de Tolima Sin embargo, no había señales del hombre Recientemente, el presunto responsable fue encontrado entre los municipios de Melgar y Girardot donde pretendía esconderse de las autoridades Tenemos seria información de encontrar al individuo que cometió el hecho Al parecer, el crimen se originó por un acto de venganza por parte del capturado Gabriel Enrique González en contra de la mamá del menor Nuevamente resurge el término reptiliano en el mundo entero Tras la muerte de la reina Isabela quien definían como esta raza alienígena los cuales son seres humanoides con características de reptil de gran inteligencia y que se camuflan como humanos para controlar las esferas del poder No solo la monarca hacía parte de esta lista desde expresidentes hasta cantantes La lista inicia con los expresidentes de los Estados Unidos Barack Obama y Donald Trump Y es que, en la mayoría de los casos los internautas muestran fotografías y videos como prueba en los que supuestamente estas personalidades tienen gestos o comportamientos extraños así como una apariencia extraña Pero en muchos casos se tratan de ediciones o malos ángulos lo que termina por desacreditarlas El cantante Justin Bieber no se salva de esta teoría Cientos de fanáticos aseguran que lo vieron convertirse en monstruo en un aeropuerto de Australia El fundador de Facebook entra en la lista de los reptilianos más conocidos Los internautas siempre encuentran algún gesto o desliz para mantener viva su teoría de que Zuckerberg no es humano Por ejemplo, en un video suyo sobre casas inteligentes se ve al creador de la red social sacando una tostada de la tostadora y comiéndosela inmediatamente Por sus lapsos aseguran que el empresario es un reptil Desde Caracas, Venezuela se anunció que la guerrilla del ELN reanudará los diálogos de paz con el gobierno de Colombia Anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022 El anuncio se hizo en medio de los países garantes Cuba, Venezuela y el Reino de Noruega El gobierno de Colombia y el ELN agradecen a los países garantes del mismo modo a los invitados especiales la misión de verificación de Naciones Unidas y a la Iglesia Católica Las partes anunciaron su optimismo y esperan que ahora sí de una vez por todas se ponga fin a más de 50 años de conflicto en este país Para el gobierno de Colombia y el ELN la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz A través de su cuenta en Twitter el presidente Gustavo Petro compartió el documento firmado por las partes para retomar el diálogo Desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN junto a los países garantes de Venezuela Cuba y Noruega La negociación continuará en el mismo punto en que quedó suspendida en el año 2018 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos en el punto 1 es decir participación de la sociedad en la construcción de la paz Daniel Muñoz Arias Noticias RPTV Vuelve y juega Los escándalos en el Palacio de Nariño parecen una avalancha Ahora el presidente de la República Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez vuelven a estar en el foco de las críticas en las redes sociales también en los medios de comunicación Esta vez la polémica se desató por la compra de lujosos enseres para los mandatarios pero más allá de las compras son los escandalosos precios pagados Justo ahora cuando en este gobierno izquierdista habla de austeridad para los colombianos aparecen costosas facturas pagando estrafalarios costos para el confortable ocio y descanso de los dos mandatarios que en campaña presidencial gozaban para la foto hasta durmiendo en los más humildes hogares colombianos compraron un gigantesco televisor que a precio normal quien tiene el dinero para darse ese gusto pagaría en promedio de 8 a 10 millones de pesos Las cobijas parecen tener hilos de oro sus edredones importados son rellenos de plumas de ganso el valor superó los 4 millones de pesos y compraron dos las sábanas de 500 hilos que fueron cuatro superan los 2 millones cada una en la factura también registraron compras por ejemplo de una plancha vertical de 754 mil 400 pesos y un sartén antidelizante de 399 mil 900 pesos eso solo por nombrar algunos la lista es más larga pero lo que más llamó la atención de los ciudadanos e internautas en las redes sociales fueron las cobijas estas tienen incorporadas plumas de animales y llamó precisamente la atención porque muchos seguidores del actual gobierno son animalistas y luchan a capa y espada contra el maltrato animal arroba Francia Márquez mi respetada vicepresidenta que se siente dormir con un efredón de plumas de ganso sabiendo que ese dolor fue causado por su consumismo esto es vivir sabroso ir a la ONU a hablar de petróleo de consumismo y del medio ambiente y al siguiente día llegar a subirse a un cafir que consume 50 galones de gasolina por minuto comprarse un TV de 27 millones y unas cobijas de ganso de 4 millones no es coherente y es que estas órdenes de compra que salieron del departamento administrativo de la presidencia de la república señalan que se hacen para la reposición y dotación de electrodomésticos para las casas privadas de Petro y Francia costosísimas compras que en total sumaron 173 millones de pesos de pesos y Francia y Francia y Francia de la reposición